Los tacos acorazados son originarios de Cuautla, sin embargo, en muchas partes de Morelos se han convertido en un platillo original, típico de la gastronomía morelense. Pero en Anenecuico hay unos tacos de arroz muy particular. Acompáñenos a ver esta historia de los tacos de Don Jaime y Doña Reina, aquí en Anenecuico. Se cuenta que por ahí de 1908, una señora llamada Felicita Sánchez de Cuautla comenzó a preparar tacos acorazados. Se empaquetó en una canasta tacos con dos tortillas, arroz y huevos duros, mismos que después ofrecería cubiertos de salsa. Se los llevó a vender a la estación del tren en Cuautla. No se sabe cómo salió a relucir el nombre de tacos acorazados, pero podemos imaginar que es por la doble tortilla y lo de acorazado es porque los grandes navíos de guerra tenían un fuerte fuselaje al que le llamaban acorazado. Aquí en Anenecuico, estos deliciosos tacos de arroz de Doña Reina y Don Jaime iniciaron en 1997, en la Primaria Emiliano Zapata y después en el Antiguo Parque. A lo largo del tiempo han cambiado de lugar, pero siempre en la Avenida Independencia. No hay pierde. De lunes a viernes, el día comienza a las 5 de la mañana con el proceso, ya que tener listos los más de 10 sabores no es sencillo. Papa, chile relleno, longaniza, rollitos de jamón con queso, milanesa, manita de puerco, torta de pollo, ejote, en fin. De verdad que hay mucho para escoger. La idea de vender surgió de Doña Reina Genis, como nos cuenta Don Jaime. Cuando empezamos a vender con los tacos, ella me pidió que le ayudara y ya empezamos a hacer las cosas. Y las cosas que ella desarmó y, pues, este, tuvo un, duramos, más, allí como 5 años y venimos con ella. Estos tacos deben ser acompañados por unas exquisitas rajas y una buena ensalada de pepinos con rábanos. Y de tomar agua fresca, que depende el día, pero te puede tocar de mango, guayaba, melón, piña o jamaica. Hoy en día, el negocio es atendido por Carmen Pérez e Irene Ambris, siempre dispuestas a preparar los tacos de tu antojo. Los que somos de Anenecuilco sabemos de lo que presumimos. Sin duda, Ayala está lleno de colores y sabores. Con imágenes de Saúl Flores Hernández, soy Pablo Antonio Molina Mora. Esto es Ayala de mis amores.